5 cosas que no sabías de Camilo Echeverry Hola que tal amigos, bienvenidos a Feedback Número 1 Le gusta escuchar ASMR Es un gusto culposo Eso Pues dice que lo relaja y lo ayuda a descansar y dormir bien Aunque a veces puede tornarse un poco molesto Número 2 Cuando se pone nervioso, se come las uñas y le da mucha ansiedad A pesar de ser una persona muy consciente Asegura que algunas veces se le vienen malos pensamientos Eso si es The Gunsters The Gunsters Número 3 Afirma que no se atrevería a tocar el género del tango Porque no se siente digno de hacerlo Aunque confiesa que disfruta cantarlo con su suegro Quien si creció bastante permeado desde muy pequeño Número 4 El primer regalo que le dieron fue un carrito pequeño Que le dio precisamente su papá Se ha vuelto tan importante para él Que aún lo guarda con mucho cariño ¿Será que se lo dará a Indigo? Puede que sí Los niños necesitan un héroe Número 5 Una de las frases que solía repetirse mucho Es que tiene las armas suficientes para alcanzar y lograr todo lo que sueña Viéndolo de esa forma, afirma que le cambió la perspectiva de la vida Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho ¿Y tú? ¿Cuántos de estos datos curiosos te sabías de Camilo Echeverry? Si quieres conocer todo sobre el entretenimiento y el mundo de los famosos Síguenos ahora mismo en todas nuestras redes sociales Y comparte este video con tus amigos Nos vemos en el siguiente Feedback ¡Gracias!